¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la verdad que sí, o sea, aquí como pueden ver ahí lo maté de una O sea, está muy genial el tema de hacer críticos El tema es que en veces sale una animación bastante bonita como el PC Que salen como estrellitas, muy genial, la verdad Como cuando tiramos con el arco, o sea, quiero que miren la nueva animación del arco Exactamente idéntica cuando pegamos un crítico Como pueden ver, esa animación de estrellitas así Aparece cuando le haces un crítico a un animal, a cualquier cosita Y bueno, vamos a tratar de hacer uno Como les digo, ahorita hice uno como podemos matar de un golpe Simplemente tenemos que brincar y en el aire cuando venimos tenemos que pegarle, ¿ok? Pero ese ya no funciona porque se mueren de dos, creo De dos espagazos Así que pues nada, tenemos que pegarle Brincamos y le pegamos, maldita, o sea, es que en veces no funciona O sea, en veces no me sale, principalmente Es que sí funciona, o sea, sí funciona, pero no me sale Vamos a poner por acá, vamos a poner un maldito cerdito por aquí Y vamos a pegarle, como les digo, el tema es brincar Y cuando vengas en el aire, o sea, pegarle cuando vas cayendo O sea, es bastante difícil, bastante complicado, como les digo Ustedes simplemente, sí, maldita sea, como pueden ver Ahí lo maté de un golpe Vamos a tratar de golpear a este Ok, perfecto Es que se ponen en la maldita Ok, aquí está Brincamos y le pegamos, como pueden ver, maldita sea Brincamos y le pegamos, como pueden ver, lo mato de una Muy, pero muy genial, la verdad, está muy épico A ver, no te muevas, maldita sea Brincamos Ahí como pueden ver, le salen las estrellitas, ¿vieron? Y la verdad es que está muy genial el tema de que podamos hacer críticos al Micropoint Edition También funciona con lo que menciona el arco, señores Simplemente tienen que apuntar a su objetivo Y simplemente tienen que brincar y tirarlo O sea, brincar y es que maldita sea Parecía que iba a seguir caminando O sea, simplemente le apuntan, brincan Y cuando vienen cayendo, como pueden ver, le pegan El caso es que ahí no me salió, o sea Tienen que, pues, pegarle bien Como pueden ver, y lo mato de una Perfecto, como pueden ver Se pueden hacer los críticos, señores Simplemente es que ustedes le hallen la forma Simplemente, como les digo Es cuando brinques y vas Cuando brincas y vas cayéndose abajo Tienes que pegar el golpe O sea, es bastante complicado, como les digo Está muy genial El tema es que les traigo esa pequeña noticia De que se pueden hacer los críticos de Micropoint Edition La verdad que es algo bastante bueno para el tema del PvP Imagínense una partida de los juegos del hambre Pegándose críticos Con lo que me hicieron las pociones Está muy genial, señores Y pues nada, señores Antes de todo, también les quería comentar De que, pues, muchísimas gracias Voy a empezar la serie No sé cuándo, o sea Tal vez ahorita la empiece a grabar Así que, pues nada Espero que me apoyen el canal Y, pues nada Si me apoyan la serie Pues ya saben que los trae Los capítulos más seguidos No sé de cuánto tiempo La que quieran los capítulos Así que, pues, dejadme en los comentarios Y, pues nada, señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.